Audio cuentos Disney. Los rescatadores en Cangurolandia. El día comenzaba a clarear en aquella apartada región de Australia. A pesar de la hora tan temprana del día, el calor era ya sofocante. La radio despertador se puso súbitamente en marcha mientras el viento mecía las contraventanas de la casa de Cody. Se esperan lluvias fuertes en catarazas cocodrilo y en las calladas cercanas. Si salen, lleven sus impermeables porque seguramente... ¡Cody! ¿Mande? ¿Tu desayuno? Llevo sándwiches en mi mochila. ¡Regresa temprano! ¡Está bien, mamá! Con su mochila cargada a la espalda, Cody salió de su casa a todo correr. Cody era un muchacho de unos ocho años de edad rubio, de ojos grandes y claros y mirada limpia. Vivía solo con su madre en una casita de madera en mitad de uno de los grandes desiertos de Australia. Pero Cody tenía cientos de amigos. Todos los animales que le conocían eran sus amigos. Tenían una extraña forma de comunicarse, pero a su manera se entendía. ¡Ya sí! ¡Ya voy! ¡Date prisa Nelson! ¡Falú está llamando! ¡Vamos, mamá! ¡Corran! Cody había sido avisado por uno de aquellos animalitos de que algo había pasado. Al toparse con la canguro, Cody le preguntó. ¿A quién atraparon? No la conoces, Cody. Se llama Marajute, la gran águila dorada. ¿Dónde está? En una trampa de un cazador furtivo. Eres el único que puede llegar. ¡La salvaré! La canguro señaló hacia una montaña y añadió. En la cima del risco. Ten cuidado, amigo mío. Allí se despidieron ambos amigos. Cody, resuelto, inició la escalada de aquella escarpada montaña. Después de muchos esfuerzos, consiguió coronar con éxito la cima. Allí arriba descubrió una enorme águila dorada atrapada en una trampa. Al verla en tal estado, Cody se acercó a ella. Calma, calma, no te haré daño. Eso es, quietecita. No te asustes. Espera, quiero ayudarte. Calma, calma. Una a una, Cody fue cortando sus ataduras hasta que por fin la liberó. En ese momento, aquella enorme águila batió con todas sus fuerzas las alas para iniciar el vuelo. Pero al desplegarlas, golpeó sin querer a Cody y éste cayó al vacío. El muchacho se precipitaba a toda velocidad hacia el fondo de aquella cima. Aquello era el fin. Cuando apenas quedaban escasos metros para que Cody se estrellase contra el duro suelo de aquel precipicio, Marajute, el águila dorada, le recogió en sus alas y remontó el vuelo con el muchacho. Le había salvado de una muerte cierta. Marajute subía y subía hasta lo más alto del cielo. El mundo parecía maravilloso desde allí arriba. Los ríos, las montañas, los valles, las cascadas, los bosques y los desiertos eran diferentes cuando uno los veía desde el cielo. El águila llevó a su nuevo amigo hasta su nido. Estaba en una grieta que se abría en el costado de una alta montaña. Allí, al abrigo del viento, envueltos en ramitas y plumas, había tres hermosos huevos de águila dorada. Cody comprendió enseguida. ¡Eres mamá! ¡Y están tibios! ¡Van a nacer ya! El águila, a su manera, le respondió. Cody siguió preguntando. ¿No tiene un papá? Pero esta vez, la respuesta fue un doloroso silencio. Tampoco lo tengo yo. El águila, en señal de su amistad, le regaló a Cody una de sus brillantes plumas. El chico, muy contento, se la colocó por fuera de la mochila. Era una pluma muy hermosa. Marajuti le ayudó a bajar y le dejó de nuevo en tierra. Allí los dos amigos se despidieron. De vuelta a casa, Cody descubrió a un pequeño roedor atado a una campanilla. Oye, pequeño, ¿qué te ha pasado? No, 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 no. Vete, 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 vete. No te preocupes, te soltaré. El muchacho se acercó hasta donde estaba el ratoncillo. De pronto, el suelo se abrió bajo sus pies. Había caído en una trampa furtiva. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Sin embargo, la trampa era demasiado profunda. Cody intentó varias veces trepar por las paredes de aquel profundo hoyo, pero sin éxito. Ya empezaba a desesperar. De pronto, un ensordecedor ruido se oí. Era la camioneta todoterreno de Mac Leach, un siniestro y despiadado cazador furtivo al que acompañaba a todas partes un repugnante y enorme reptil llamado Joanna. El hombre se acercó curioso al borde del hoyo. Ay, Joanna, ¿qué tenemos hoy? ¿Hay un dingo o un cerdo simarrón o un suculento? ¿Muchacho? Al ver al joven, el cazador intentó disimular y pegándole una patada al reptil que le acompañaba le dijo, ¿Has estado haciendo agujeros? La cartija tonta siempre quiere sepultar ardillas. Aquel siniestro cazador pretendía hacer creer a Cody que aquella trampa era en realidad un inocente oyó que su reptil había acabado para cazar ardillas. Pero el muchacho no picó el anzuelo. Es una trampa y la cacería está prohibida. ¿Trampa? ¿De dónde has sacado esa idea? Has estado ahí demasiado tiempo. Bien, vamos, sujétate. Te sacaré de ese agujero de lagartija y enseguida podrás irte a tu casa. Es una trampa prohibida y tú eres cazador. En ese momento McLeach descubrió en la mochila del joven la pluma que Marajute le había regalado. El cazador sabía muy bien a qué tipo de ave pertenecía esa pluma. Era de águila dorada, una de las especies más raras y cotizadas por los coleccionistas. ¿Dónde conseguiste esta hermosa pluma? Fue un regalo. ¡Ah, qué bonita! ¿Quién te la dio? Pero Cody adivinó las verdaderas intenciones de aquel hombre. Es un secreto. No es un secreto, amigo. Verás, yo ya tengo al padre. Y diciendo esto le enseñó un puñado de plumas doradas. Ahora dime tú dónde está la mamá y esos polluelos. ¡No! Cody intentó escapar pero McLeach le atrapó de nuevo. ¡Vendrás conmigo, muchacho! ¡Mamá avisará a los guardabosques! El malvado McLeach se burló. ¡Oh, no! A ellos no. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¡Que no vengan los guardabosques, por favor! McLeach sabía muy bien cómo despistar a las patrullas de guardabosques. Agarró la mochila de Cody y la tiró al pantano de los cocodrilos. Los feroces animales se abalanzaron sobre ella y la hicieron pedazos. ¡Mi pobrecito! ¡Fue comida de los cocodrilos! McLeach agarró al pobre Cody y lo metió en la jaula que había detrás de su camioneta. ¡Detrás conmigo, muchacho! McLeach arrancó el vehículo y desapareció en dirección a su guarida. Pero el ratoncito que Cody había salvado lo había visto todo. Tenía que actuar inmediatamente. El pobre ratón corrió y corrió hasta llegar al puesto de telégrafos de los ratones del bosque. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí está el niño! ¡Auxilio, pide ayuda! El mensaje cruzó el océano pacífico. Llegó hasta las islas Hawái y desde las ondas siguieron su imparable viaje hasta Los Ángeles para cruzar luego todo Estados Unidos de costa a costa hasta su destino final. La sociedad de salvamento eficaz en la ciudad de Nueva York. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Atención a delegados de la sociedad de rescate! ¡Que los delegados vayan enseguida al salón principal! ¡Es una junta de alerta roja! ¡Repito! ¡Es una junta urgente de alerta roja! El presidente de la sociedad de salvamento eficaz convocó una reunión de emergencia. ¡Silencio, por favor! ¡Pongan atención! Ha habido un secuestro en Australia. Un niño necesita de nuestra ayuda. Es una misión que necesita de los expertos y sé que todos estamos pensando en los dos mismos ratones. Por supuesto, el presidente se refería a Bernardo y Bianca, los famosos rescatadores. Los dos agentes más valientes y osados del mundo. El tiempo corría en su contra y no podían perder ni un segundo. Bernardo y Bianca acudieron a la base aérea de Nueva York. El día que habían escogido para empezar su misión no podía ser peor. Una terrible tormenta de nieve azotaba la gran ciudad. Bianca se dirigió al comandante Wilbur, un simpático y alocado albatros. Tenemos que salir ahora. ¿Ahora? Es broma, ¿no? ¿No ven la tormenta? Es suicidio salir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Temo que sus vacaciones tienen que esperar, pero qué bromistas. Pero no lo entiende. Un niño necesita ayuda. Está en apuro. ¿Niño? ¿Habla de un niño, chamaco? Fue secuestrado. ¿De veras? ¡Oh, qué horrible! Encerrar a un niño. ¡Ja! Los niños son libres. Libres para correr por la casa los sábados, libres para comer pastel y leche y quedar con bigotes blancos cuando la toman. Nadie le quitará la libertad a un niño si estoy yo. ¡Nadie! ¿Me oyen? Entonces, ¿sí nos llevará? Con tormenta o sin tormenta, aeroalbatros siempre a la orden. El loco comandante Wilbur los acomodó en su lomo y despegó desde lo alto de un rascacielos. El viaje hasta su destino final fue muy largo. Mientras tanto, en Australia todo el mundo buscaba al pequeño Cody. ¡Cody! 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 Decenas de guardabosques rastrearon la zona buscando al muchacho sin encontrar nada. La madre de Cody seguía por la radio las noticias. Tenía esperanzas de que su pequeño apareciera. Tras dos semanas de intensa batida, la radio local emitió una terrible noticia. En otras noticias, las autoridades de Bosco han cancelado la búsqueda de niños perdidos. Encontraron su mochila cerca de las cataratas Cocodrilo y los guardabosques creen que ha sido otra víctima de un ataque de Cocodrilo. Los guardabosques entregaron a la madre de Cody la mochila que habían encontrado en el pantano. Estaba destrozada y todos dieron por seguro que el pobre Cody había sido devorado por los cocodrilos. El malvado cazador MacLeach estaba muy contento. Ya nadie buscaría a Cody. Ahora, perdida toda esperanza, le diría dónde estaba el nido de la águila dorada si quería quedar en libertad. Pero Cody era un niño muy valiente. Jamás traicionaría a Marajute. La paciencia de MacLeach empezaba a agotarse. Mientras esto ocurría en la guarida de MacLeach, lejos de allí, Bernardo y Bianca aterrizaban en la zona de Mugor. Allí, al sur de Australia, todo era muy diferente a Nueva York. Aquella era una tierra salvaje e inexplorada. Afortunadamente, Bernardo y Bianca tuvieron la suerte de encontrar a Jake, un auténtico ratón explorador y aventurero que les guiaría en su viaje. En cuanto Jake vio a Bianca, se acercó a saludarla. Bienvenida a Australia, madame. Mi nombre es Jake y si algo se le ofrece, no vacile en pedirlo. A Bernardo no le gustó que Jake fuera tan galante con Bianca. La verdad es que estamos aquí en una misión secreta, muy secreta. ¡Ah! Van a rescatar al niño que raptó Macliss. Oh, sí, es cierto. ¿Cómo lo supo? Verá que es difícil guardar secretos en Australia, bonita. Así que, ¿por dónde irán? La verdad es que Bernardo y Bianca no sabían por dónde empezar a buscar a Cody. Jake se ofreció a guiarles hasta allí. Lo que necesitan es alguien que conozca el territorio. Señor Jake ¿podría llevarlo? Por supuesto, tome mi brazo bonita, será una caminata difícil. Recuerdo una vez señorita Bianca cuando salí y yo solo... Así fue como Jake se unió a los rescatadores. Tuvieron mucha suerte de encontrarse con varios animales que conocían a Cody y que sabían por dónde había pasado la camioneta todoterreno de Macleach. Por fin, tras recorrer un largo camino, llegaron hasta el escondite donde el cazador furtivo tenía encerrado al pequeño Cody. Cuando llegaron allí, el malvado cazador estaba harto de preguntarle a Cody dónde se escondía el águila dorada sin conseguir nada. Tenía que pensar el modo de lograr que el muchacho le dijera dónde se hallaba el nido de aquella valiosa ave. Si le encuentro el punto débil al muchacho haré que me diga dónde está el águila. Pero el muchacho solo tiene un punto débil y ese es el águila. Después de mucho pensar, Macleach tuvo una perversa idea. Hemos de águila. ¡Eso es! ¡Ese es el punto débil! Con un malévolo plan rondándole su cabeza, Macleach corrió a buscar a Cody. Bernardo, Bianca y Jake le siguieron intrigados. Macleach sacó a Cody de la celda donde le tenía encerrado y lo llevó fuera del refugio. Todo terminó, chico. Tu amiga está muerta. Alguien le disparó. Volaba por el cielo y ¡pam! Cody se estremeció. ¡No! ¿Cómo que no? Me crees, embustero. Lo oí por la radio esta mañana. Vi la sintonía de no ser por ti y ahora más vale que te largues antes de que me arrepienta. ¡Anda, vete! Con el corazón encogido Cody se alejó de la guarida de Macleach. Bernardo, desde su escondite, le preguntó extrañado a Jake ¿Por qué lo soltará? Debe ser un truco. Jake tenía razón. Aquello no era más que un sucio truco. Macleach sabía que Cody se preocuparía de los tres huevos de marajute y en lugar de regresar a su casa se dirigiría al nido. El cazador pensaba seguir a Cody y así podría capturar fácilmente al águila dorada. Bianca y Bernardo no entendían nada de lo que había dicho el malvado Macleach. ¿Pájaro? Huevos. La camioneta de Macleach se puso en marcha. Jake tuvo una idea. No sé a dónde va pero no hay que dejarlo escapar. ¡Deprisa a los dos! ¡Vamos, Bernardo! ¡Ahora! Bianca, Bernardo y Jake lograron saltar dentro de la camioneta. El pequeño Cody ya llevaba un buen rato caminando. Macleach le seguía de lejos sin perderlo de vista. De pronto Macleach detuvo el vehículo al borde de un precipicio. Bernardo, Bianca y Jake bajaron corriendo al suelo y vieron al pequeño Cody bajando por el risco hasta donde estaba el nido de marajute. ¡Bajó a la barranca! ¡Vamos! ¡Hay que avisarle! Los rescatadores bajaron hasta allí y cuando llegaron vieron como Cody acariciaba con ternura los tres huevos que habían el nido. Bianca se acercó a Cody. ¡Cody! El muchacho se sorprendió mucho al ver a los tres ratones. ¿Eh? ¿Quién eres? No hay tiempo para explicártelo. Estás en un grave peligro. Entonces se escuchó un graznido por todo el valle. ¿Marajute? ¡No puede ser! ¡Qué gran alegría se llevó Cody al ver que Marajute no había muerto. ¡Está arriba! Bianca intentó avisarle. Cody espera debes escuchar. Así es MacLeach está arriba. Cody miró hacia arriba y pudo ver como en lo alto del risco MacLeach apuntaba con un extraño artilugio hacia Marajute. Cody trató de avisar a su amiga para que se marchase de allí a toda prisa. ¡Cody! ¡No! ¡Legreza! Pero era demasiado tarde. MacLeach había disparado ya su artefacto. Una tupida red se abrió en el aire y capturó al águila. ¡Legre! ¡Legre! ¡Te diste suelta! ¡Tiro perfecto! ¡Tiene el blanco! ¡Es mía! ¡Toda mía! MacLeach tiró de la red hacia arriba pero Cody, Jake y Bianca se agarraron a ella. Bernardo no pudo subirse a la red y se quedó solo en el nido. ¡Bianca! ¡El blanco! Una vez arriba MacLeach atrapó a Cody, Jake y a Bianca y los encerró en la jaula que había en la parte trasera de su camioneta. No tenían escapatoria. MacLeach estaba muy contento su plan había funcionado. Ahí está, Joana. Mírala, mira qué tamaño. El águila más rara del mundo y me va a ser muy rico. Muy rico. Tendré lo que quiera. Pero había un detalle que MacLeach no sabía. Abajo, en el nido, Bernardo estaba en libertad. Él era el único que podía ayudarles ahora. Bianca estaba segura de que Bernardo les rescataría. Jake, el ratón australiano, no estaba tan seguro de ello. No conoce a Bernardo como yo. Nunca se da por vencido. Bianca tenía razón. Bernardo caminó y caminó toda la noche detrás de la camioneta. Cuando por fin se detuvo, lo hizo frente a las catalatas cocodrilo. MacLeach había decidido tirar a Cody y a los demás a los cocodrilos. Ató al muchacho al extremo de una cuerda y le colgó sobre el río. ¿Estás listo, mocoso? Es tiempo de que aprendas a pescar cocodrilos. Les gusta mucho la carnada viva y tú sí que estás vivo. Los hambrientos acudieron en manada hasta donde colgaba Cody. El malvado cazador miraba desde la orilla como los voraces cocodrilos saltaban para intentar morder al muchacho. Aprovechando un descuido de MacLeach, Bernardo se acercó por detrás y le dio un empujón. El malvado cazador cayó al río. MacLeach luchaba contra los feroces cocodrilos sin notar que la corriente le arrastraba sin remedio hacia las gigantescas cataratas. ¡Le jale! ¡Le jale a todos! ¡No pensaran dos meses antes de meterse con Césima MacLeach MacLeach cayó por ellas y desapareció para siempre bajo las profundas aguas. Una vez a salvo del perverso cazador asuntivo los tres ratones se subieron a lomos del águila Marajute. Tenían que liberar a Codin que también había caído a la agua. La corriente le arrastraba con fuerza hacia las cataratas hasta que finalmente cayó por ellas. Antes de llegar al centro de la vista Marajute se lanzó inpicado al rescate de su amigo y justo en el último momento consiguió alcanzarlo y salvarlo de una muerte cierta. Gracias amiguito. Juntos habían conseguido derrotar al temible MacLeach. Cody nunca podría agradecer a sus nuevos amigos lo que habían hecho por él y por Marajute. Allí mismo se despidieron todos y pusieron rumbo a su hogar. ¡Vamos Marajute! ¡Vamos todos a casa! ¡Qué bonito que es vivir si un buen amigo te llevó con sus alas al país del canguro saltarín de repente fue mortal ¡Pasicluc! ¡Rampa cruel! El pequeño Cody atrapó ese loco cagador ¡Es terrible! ¡Es horrible! ¡Sálvale! ¡Por favor! ¡Panado y vieja volando en su ayuda van a la trampa en que el callo ¡Panado y vieja! 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 de luchar. Es terrible, es horrible, ¡sálvale, por favor! Tena Lovianca, volando su ayuda, van a la trampa en que él cayó. Tena Lovianca, daos prisa en llegar, sí, sí, ¡oye! Tena Lovianca, morirías si no vais rápido, ¡sálvalo ya! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, sí, ¡ayí! Can Gurulán, y es el fin. Tena Lovianca, volando su ayuda, van a la trampa en que él cayó. Tena Lovianca, daos prisa en llegar, sí, sí, ¡ayí! Tena Lovianca, morirías si no vais rápido, ¡sálvalo ya! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, sí, ¡ayí! Tena Lovianca, volando su ayuda, van a la trampa en que él cayó. Tena Lovianca, daos prisa en llegar, sí, sí, ¡ayí! Tena Lovianca, morirías si no vais rápido, ¡sálvalo ya! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, sí, ¡ayí! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, 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 ¡ayí! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, sí, sí! Tena Lovianca, más de prisa, ¡por favor! Sí, 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 sí! Gracias.